Muy buenas a todos gente, bienvenidos al canal y bienvenidos al nuevo vídeo de Call of Duty Vanguard y nada chicos, como estéis viendo en este vídeo pues os voy a traer el fusil de asalto bulk que pues bueno, también lo he estado probando y es un arma que pues como la mayoría de las armas que hay ahora mismo en Vanguard están ahí en un punto intermedio, no son ni las mejores ni las peores, se pueden utilizar perfectamente, son buenas armas y pues como siempre os voy a traer en mi opinión los mejores accesorios y luego dejaré pues algunos clips de partidas para que veáis como funciona vamos a comenzar en Bokacha y bueno aquí vamos a equipar el Mercury como ya sabéis para controlar todo lo posible el retroceso la verdad que este arma cuando le pones 2-3 accesorios de control de retroceso se nota un montón, es bastante láser, pega bastante bien entonces vamos a equiparle este silenciador para hacer que se mueva lo menos posible en cuanto al cañón vamos a equipar el primero para como veis obtener pues mayor precisión y facilidad de manejo también vamos a reducir el balanceo y mejorar el alcance de daño, por tanto muy enfocado para el tema de que no se mueva el arma y que será más fácil de utilizar y matar de menos balas en cuanto a la mira pues como ya sabéis equipar la mira que más os guste con la que más cómodos os sintáis he estado probando bueno como siempre el reflector Slate había una mira que también me ha gustado mucho, una de estas de MK3, esta por ejemplo va muy bien digamos que la parte de arriba pues no hay nada entonces es bastante limpia a la hora de utilizarla pero como ya sabéis equipar la mira que más os guste en cuanto a la culata pues tenemos dos opciones la primera sería para ir un poquito más agresivos para utilizar el arma con más movilidad, más velocidad de movimiento y la otra sería la tercera más enfocado al retroceso entonces si queréis la máxima movilidad para ir lo más agresivos posible la primera y si queréis seguir controlando el retroceso y que se mueva prácticamente nada la tercera en cuanto a la competencia pues igual tenemos dos opciones perfeccionista para el tema del control de retroceso y la Presti para ir un poquito más agresivos y que no nos importe y que presta más atención al tema de la munición para no quedarnos sin balas y recargar lo más rápido posible en cuanto al kit pues aquí simplemente tenemos yo creo que la de sobrante para subir el nivel del arma lo más rápido posible y totalmente cargado para la munición en cuanto a la empuñadura trasera como ya sabéis la de brea de pino para controlar todo lo posible el retroceso y mejorar la precisión desde la cadera que en el multijugador en caso de emergencia puede venirnos bastante bien lo mismo con el acople, la delantera para carver exactamente lo mismo para mejorar el retroceso y la precisión desde la cadera luego el tipo de munición aquí la verdad que pasa igual que con la mira podéis equipar cualquiera ya que no hay ninguna mejor que otra ya en función de lo que es de cada tipo de munición pues equipáis una u otra y en cuanto al cargador pues aquí también he estado dudando entre dos opciones por un lado tenemos el de 60 que está muy bien vale porque son 60 proyectiles pero nos movemos un poquito más lento y la verdad que son dos cargadores de tambor bastante grandes y ocupan demasiado entonces tenemos mucha munición pero tenemos menos movilidad y menos campo visual vale y la otra opción sería pues el de 30 proyectiles ya que está este de 45 pero nos quita un montón de control de retroceso entonces sería para eso equipamos el de 60 que no se nos va a mover nada el arma y la otra opción sería el de 30 que como veis nos controla una locura el retroceso y es cuando no se mueve nada pero son 30 proyectiles entonces si queréis tener pues el máximo control de retroceso el de 30 si queréis máximo número de proyectiles y que el arma siga siendo bastante buena el de 60 así que nada gente pues espero que os haya gustado la clase sobre todo espero que os sirva en comentarios como siempre cualquier cosa que conteste a todo un like si os ha gustado que ayuda un montón y no olvidéis suscribiros si no lo estáis así que ahora os dejaré con esos clips y nada nos vemos en el siguiente adiós 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 adiós